que está como a 15 millas de la carretera. ¡Gracias! 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 Según Dios hace sus hechos, la defensa era excusada. ¡Gracias! 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 el agua eso es una canal para el agua que cae de arriba del techo el agua cae aquí y entonces rueda hacia allá y ahí al final hay un agujerito por donde el agua sale o sea que una cosa que está bien pensada mi nombre no me no me no me no me no me ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!